... Paciandito, paciandito por el Médano, nos hemos encontrado a un personaje clave en los medios de comunicación, que es el reconocido periodista Juan Cruz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien aquí, encantado de hablar contigo. Ya te veo aquí disfrutando del Médano. Sí, lo que pasa es que estoy un poco handicapado, porque tengo la pierna mala. ¿Eso es por portarte mal? No, eso es por meterme en el mar por donde no me llamaban. Entonces una piedra volcánica, muy puntiaguda, me rajó en la base del pie y me hicieron 15 puntos. ¡Ah caramba! O sea que eres uno de esos que no respetan las normas de seguridad en la playa. No, para aquello no tienen normas de seguridad. Era en la Isla de Lobos y era en el puertito de la Isla de Lobos. Y entonces hay varios sitios por donde entrar y yo entré por el primero que encontré, porque venía muy cansado el camino. Y pensé que me merecía un baño en el mar. Y salí ensangrentado. Mira, y así como periodista también, ¿tú entras por donde primero encuentras la entrada, valga la redundancia? No, bueno, yo procuro cuidar las normas. Yo creo que no se debe entrar nunca en la intimidad de las personas. No se debe nunca hablar sin datos, escribir sin datos. No se debe confundir la opinión con la información. Todas esas cosas son normas. Como en la playa hay que cuidar las normas o en la ciudad. O cuando tú entras en una casa, no revuelves en los cajones, sino que... El respeto, ¿no? Exactamente. El respeto es lo fundamental en periodismo y en todo. Se dicen que las normas se han hecho para romperlas. No me digas que nunca has roto así una regla, alguna normita al periodismo. Sí, sí. Pero lo que pasa es que hay que romperla también creando reglas o creando novedad, creando... El periodismo es una armonía. No hay nada en la vida que no requiera de armonía. Si tú rompes por romper, eso no es armonía, eso es desfachatez. Como dijiste, es la profesión más bonita del mundo. Sí, es la profesión más hermosa del mundo, pero hay una liga, como la liga de fútbol, en la que hay mucha gente empeñada en que sea la menos bonita del mundo. Bueno, pero periodistas como tú ponen esta profesión en alto. Juan, cuéntame, ¿cómo has encontrado el Médano? Pues mira, solo he estado en mi casa. Para salir tengo que ir con muletas o en silla de ruedas. Estuve el domingo en silla de ruedas en el Hotel Médano. Y bueno, yo siempre al Médano lo encuentro muy bien. Me gusta mucho su viento, su mar, su arena, su carácter desértico. Me ha venido siempre bien para el asma, porque yo soy asmático. De modo que para mí yo sueño con venir al Médano. Mire, ¿cómo estás llevando esta ola de calor que se está produciendo por aquí en Canarias? Con el cambio climático no veas tú, pero ya te veo que estás muy bien puesto con tu agüita aquí. Bueno, las condiciones climáticas han sido fundamentales para la barbaridad que ocurrió recientemente. Los incendios se produjeron, según me decía el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que estuvo aquí. Se dieron cuatro treintas, que son fatales. La pendiente son de más de treinta metros. La temperatura era de más de treinta grados. La humedad era menor de treinta grados. Y había un cuarto treinta que habla de los vientos. Los vientos eran de más de treinta nudos. Con lo cual todo conspiró para que hubiera lo que hubo. Por fortuna no hubo muertos. Yo creo que la gente no está valorando adecuadamente ese factor. Y ese factor viene de que, al contrario de lo que ocurrió en algunos otros tiempos, la gente no va indiscriminadamente al monte a pagarlo, sino que son los profesionales los que tratan de hacerlo. Por mucho que les duela a los ciudadanos no ir al monte a pagar sus posesiones, yo creo que eso es lo que mejor les ha venido. Pues Juan, muchas gracias por este tiempo que nos has permitido. A ti, me gusta mucho tu nombre, Gai Cortés.